Somos testimonios que tenemos un Dios de poder Usted y yo no le servimos a cualquier hombre Le servimos a un Dios que tiene poder Levanten sus manos, empiezo a dar gracias Ya de Dios yo quiero ser Dios, hombre, vamos, vamos, vamos Y gracias Jesús Que gracia, Jesús Que pura Que gracia, Jesús Y por Pudiera levantar su voz un poquito más fuerte Levanten sus manos, diga Y gracias Jesús Vamos, iglesia Que gracia, Jehová Luchame, papá Por ayudarme Y por ¿Qué sería de mi vida si no fuera por tu gracia, por tu gracia y por tu favor? Música Chau Espera Express alabanza Expresa gratitud perante de él Música ¿Qué sería de mi si no fuera por tu gracia, por tu gracia y por tu gracia? Qué sería de mi si no fuera por tu gracia, por tu gracia y por tu gracia así En mi vida nuestra vida Allá en el Calvario yo vi una cruz Por mí fue clavado mi dulce Jesús Borró mis pecados con sangre y la voz Que le vencí imploraba, perdón, me otorgó Vivir para Cristo, vivir para Dios Vivir para Dios, apartar con el mal Volar cual paloma en el corazón Llevar el mensaje del Dios de perdón Allá en el Calvario su amor demostró Mi dulce Jesús al morir por mí Allá en el Calvario la dicha me dio Allá en el Calvario Jesús nos salvó Porque todas las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Gracias al amor de Jesucristo Gracias a ese sacrificio que hizo la cruz del Calvario Que te doy gracias Señor Jesucristo Por haberme apartado del mar Ahora mi alma se llene de gozo Porque tu palabra Habla de amor y de paz En cambio en el mundo Solo hay maldad En cambio en el mundo Que te doy gracias Señor Jesucristo Por haberme apartado del mar Que te doy gracias Señor Jesucristo Por haberme apartado del mar Y yo me siento muy satisfecho Y yo me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo Porque no levantas mis manos Una última vez digaselo Y te doy gracias Señor Jesús Y yo me siento muy satisfecho Por haberme apartado del mar Y yo meuda en Cristo Y yo me siento muy satisfecho Y yo muy satisfecho Y me siento muy satisfecho ¡Suscríbete al canal!